Un trabajo ideal para fanáticos del videojuego. Los clips de Let's Play están entre los preferidos del género. Aquí los usuarios nos muestran cómo juegan, y dos jóvenes alemanes se ganan la vida con ello. Ah, ¿no viste cuando choqué? Pero si no chocaste. Sí, choqué contigo. ¿Qué dices? Ni siquiera te diste cuenta. Voy echando humo todo el tiempo. A propósito de humo, a partir del próximo mes en las discos y los bares estará prohibido fumar. Me parece bien. Se hacen llamar Gronk y Sarasar en Internet. Eric Range y Valentin Rammel son las estrellas de Let's Play. Una vez por semana juegan delante de las cámaras de un estudio televisivo en Colonia, Alemania. Sus videos son vistos alrededor de 45 millones de veces al mes. Hacemos sobre todo videos para gente joven, pero no quiere decir que Let's Play sea algo infantil o simple. Intentamos hacer algo exigente, inteligente, sincero, elaborado. Jugamos solo lo que nos divierte. También jugamos juegos que no tuvieron éxito en las votaciones de los usuarios, pero que nos gustan a nosotros. En YouTube se encuentran varios millones de videos de Let's Play. Gronk es el jugador de videojuegos alemán más famoso. Este informático de 36 años empezó hace tres años con un video en donde iba comentando el juego de aventuras A-Lots. Es divertido ir por aquí. De los seis sobrevivientes, solo dos llegarán aquí abajo. Lo usé como ejercicio para hablar, pues quería comunicarme más fluidamente. Normalmente yo era alguien que escuchaba y nunca alguien que hablaba. Esto hoy cambió. Sus videos más exitosos son los de Minecraft. Aquí todo es cuadrado. Los jugadores recorren paisajes en tres dimensiones en forma de incontables cubos. Leo y Arne son grandes aficionados al Minecraft. Ambos berlineses juegan a menudo el uno contra el otro y también disfrutan viendo videos de Gronk. Él empezó muy temprano. En ese entonces Minecraft no era tan conocido y así convirtió a Let's Play en un monopolio. Otros solo discuten sobre el juego sin dar informaciones de fondo. Pero Gronk lo hace de otra manera. Incluso a veces cuenta cosas sobre lo que hacía cuando era niño. Hace cuatro años, Gronk y Sarasar fundaron Playmassive, una publicación en Internet sobre juegos. Se financian con publicidad y hoy en día tienen 20 empleados. Gronk y Sarasar siguen liderando la empresa. La gente ya no quiere robots que moderen las discusiones, como en la TV. Quieren interactuar con una persona de verdad. Particularmente en Internet, la gente se muestra tal y como es y yo creo que esa es la fórmula en caso de que haya una. El éxito de los videos de Let's Play llama la atención. Por eso Michelle Liebe, que organiza la Deutsche Game Stage, una feria para creadores de videojuegos en Berlín, invitó a Gronk y Sarasar. Ellos te capturan y te transportan al mundo de los videojuegos. Logran envolverte en la emoción del jugador y saben comentar perfectamente todo lo que aquí suceda. Gronk y Sarasar ya son su propia marca. Bajo el seudónimo Super Homies, hacen videos de sus vacaciones. Esto no funcionaría si no fuéramos buenos amigos, ya que por serlo, podemos reírnos el uno del otro. Por ejemplo, si uno le dice al otro, oye tú mamarracho, no pasa nada, no nos lo tomamos tan en serio. Gronk y Sarasar reciben muchos mensajes de sus fans. Son dos chicos grandes que hicieron de su hobby su profesión y muchos de sus seguidores aspiran algún día a ser como ellos. Enlaces Opina, ellos solo quieren divertirse.